Bueno, aquí estamos viendo una fotografía antes de pasar entre el espalda y la pared. Muy sensual, es una dona, una mujer desnuda. La letra es muy importante. Si se fijan bien, esta parte de la letra donde dice Ya no me llames que es una canción mía. Déjame cerrar esto mejor. La gente justamente está viendo la letra ahí. Hay hilera. ¿De quién fue la edad de posar a esa mujer, fotografiarla así completamente desnuda para todos los que compren el disco? Pues la verdad es que fíjate, cuando hicimos la foto aquí atrás, en la contraportada salía la chica tan bonita, tan linda, que dijimos, tú no te puedes hacer una foto así tumbadita para hacer las letras de las canciones. Y me dijo, ¿y quién va a leer las letras de las canciones con el cuerpo ahí? Y yo digo, bueno, sí, igual, está bonito, está bonito, está bien. No te preocupes, que compren el disco, ¿verdad? Que compren. Que compren, que bailen y que disfruten de esta producción discográfica. Ahora sí te voy a invitar a que te prepares, porque vamos a jugar algo que nosotros llamamos entre la espada y la pared. Son preguntitas rápidas, bien ágiles, tienen que ser tus respuestas, y lo primero que te llega a la mente. Ah, bueno. Te llevan entre la espada y la pared. Aunque sea una palabrota. Lo más rápido que pueda. Yo puedo decir palabrotas aquí, ¿no? Así que vamos a empezar. Empieza, castellador. Vamos a empezar, mira. Venga, venga, venga. ¿Una prenda íntima o comida favorita? Unas bragas bien bonitas blancas. ¿Luz prendida o apagada? Apagada. ¿Una mentira frecuente? Ninguna. ¿Labios? Rojos. Rojos. ¿Chicas dulces o chicas complacientes? Normales. ¿Qué le darías tú a tu mejor amigo? Un abrazo. ¿Qué no se perdona a un amante? La mentira. ¿Que te besen o que nunca te muerdan el ombliguito? Que me muerdan. ¿Que te levanta? Este, por las mañanas, por la noche y por la tarde y por el mediodía, casi todo. ¿Sí? Sí, yo soy muy levantón. ¿Qué te adormes entonces? A mí pocas cosas. La política. ¿Y qué no te tocan? Este, yo me dejo tocar todo. ¿Qué no te tocan entonces? ¿Qué no me tocan? A mí me tocan todo. Ah, te tocan todo. ¿Y qué te gusta grande? Este, sobre todo verme yo. ¿Y pequeño? No me miro nunca. ¿En dónde no te metes? ¿Dónde no me meto en el closet? ¿Una salchicha o un salchichón? Por supuesto, una buena longaniza italiana. Ya. ¿Una cama o una hamaca? Esto, una cama de agua, rico. ¡Guau! ¿Qué comida como el sexo? Una fresa con crema chantilly sobre un baño de chocolate. ¡Uepa, qué receta! ¿Y qué te faltó anoche? Me sobró. ¿Yacuzzi o una playa? ¿Yacuzzi o playa? Playa, 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 playa. ¿Sí? ¿La noche o el día? Es Santo Domingo. Me encanta. ¡Eso! Yo te voy a invitar a que vayas por mi país donde se bailan muy buenas salas y que por supuesto pueda recibirte todo el público caribeño que me imagino que es tu intención. Claro que sí, claro que sí. Estupendo. Sobre todo porque vamos a empezar una gira a partir de la semana que viene. Prácticamente vamos a viajar por todas partes del mundo. Yo veo una barrachera aquí de cuidado. ¿Sí? Vamos a estar por todas partes del mundo disfrutando a la gente en promoción para que nos conozcan, vean un poquito más del producto, del disco completo y la presentación del video como hemos hecho aquí. Así mismo. Y aquí estamos viendo el disco. Carlos Nuño y la Grande de Madrid. De Madrid. Te felicitamos por este disco. Te deseamos muchísima suerte en esa gira. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.